Música 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 Me parece muy lindo un festival que resalte como las tradiciones mexicanas que creo que son muy ricas, la cultura mexicana es algo muy rico y lleno de diferentes, de todo, pero yo creo que el Día de Muertos lo celebramos en todo el país, yo soy de Tijuana, que es del norte, es totalmente diferente a seguramente como es Cared, y ahí también celebramos el Día de Muertos, aunque era diferente, nosotros era simplemente ir a visitar a nuestros muertos, pero ha sido una tradición que yo recuerdo de toda la vida, entonces me gusta mucho poder resaltarlo, creo que en México vemos el tema del Día de Muertos como una fecha muy bonita, muy especial, no como una cosa triste, o sea, no viendo la muerte desde un lugar triste, sino como recordando a nuestros muertos, así que me gusta mucho ser parte de esto, me gusta mucho, además, conocer el festival y conocer Fiscaleta. Y bueno, yo creo que también está bueno como un poco ponerle un lugar a la cultura y dar, sabes, como a las diferentes expresiones culturales que tenemos también, así que, pues nada, me tocará conocerlo. De hecho, vamos a presentar algunas canciones de este disco en el festival, siendo una ciudad a la que nunca he ido, un público que no conozco, voy a hacer un poco un recorrido de canciones de todos mis discos, algunas desde este último disco algo sucede, pero un recorrido largo de todos los discos que ya tengo, así que, nada, yo creo que va a ser algo lindo, o sea, para mí cada show es diferente, así que yo creo que va a ser una noche muy especial. Finalmente, para mí la música es justo lo que demuestra que somos todos muy similares, o sea, hay algo en la música que exprese emociones y es algo que nos une a todos, o sea, todos por más que tengamos creencias diferentes o vengamos de lugares diferentes o lo que sea, en la música nos encontramos, y para mí eso es algo que se crea en los shows y es muy bonito, entonces, encima teniendo como este marco, un festival que también, eso, como que defiende un espacio cultural, hace como un homenaje, digamos, como a México, pues me encanta poder ser parte de eso. Bueno, soy Julieta Venegas y los quiero invitar a todos este 1 y 2 de noviembre en El Tlaxco, en Xcaret, que bueno, tendremos una noche muy linda, para mí más que nada es eso de disfrutar de la gente, que la gente disfrute de cantar y cantemos todos juntos.